Cuando ponemos la fe en una pita roja que le ponemos al niño en el brazo o una pita que le ponemos a atravesar en el cuello estamos diciéndole sabes que Dios tú no sirves pero esta pita si sirve, esta pita si sirve tú no sirves allí le estamos consagrando a nuestro hijo al mismo demonio y el demonio nunca va a cuidar de tu hijo el demonio nunca va a cuidar de tu hogar. Cuando tú pones las pirámides, los elefantes con la cola hacia afuera en tu casa pones la penca sábila detrás de la puerta, la herradura para que tu casa no entre brujería ni nada yo quiero decirte que esa es la puerta más grande que tú le puedes abrir al demonio para que entre algunas personas se sienten tranquilas, confiadas porque supuestamente ya la casa está asegurada pero cuando tú confías en cosas que no son de Dios es la puerta más grande que le puedes abrir al demonio por eso entran y son casas que se llenan de ruina, de enfermedad, de discordia y no saben por qué ¡Gracias! ¡Gracias!